y así es aquí continuamos y con otro vídeo más ya en casa de olga la muchacha dijeron vamos a trasladarlo hasta allá porque hay algo que preparar que es lo que se va a preparar ahora arroz frito no sabe mucho tampoco mariela que se va a preparar ella sabe menos que tal vez fresco arroz y fresco y ella dijo nada aquí está laura también laura usted sabe lo que se va a preparar ahora arroz frito y fresco arroz frito con fresco en vez del aceite le echa usted puede cocinar frito díganme que llevan primero le hubiera dicho a alguien que sepa le hubiera dicho yo después se pone la olla y se le echa aceite después si desea echa las cosas esas porque ya si lo hago después se lava el arroz se echa el arroz se fría el arroz y se después se le echa el arroz se le echa el agua y se echa los que son los sabores ¿le entendió la obra? ¿no entendió? o sea cuando se empieza a hacer se le echa el zanahoria no ella no entendió el aceite le echa el consumen explíquenlo otra vez miren primero se le echan unos anuentes como primer paso va a picar chile tomate y cebolla y si hay cebolla zanahoria en este caso no hay entonces se pica zanahoria tomate y chile ah no cebolla tomate y chile zanahoria si en este caso como no hay no pero si hay si y luego va a lavar el arroz le iba a poner a sofreír el tomate y la cebolla en el aceite para el arroz y ella va a echar el arroz ya lavado y lo va a sofreír con las verduras que echó y luego cuando esté sofrido el arroz va a echar verduras vegetales no son lo mismo verdura como vegetales verdura me va a disculpar pero verdura es que yo pregunto yo pregunto si es verdura yo sé que sí vamos hablando de loqui de verdad no es sigamos con la receta de la noche el vegetal la verdura para bien quisapar es que yo he visto la película yo he visto una película que donde le dije dejando lo como un vegetal bueno Laura a hoy si ya se le quedo Primero se pica el tomate, el chilo y la zanahoria, por si hay zanahoria, el chino y la cebolla, se lava el arroz, se echa aceite en una cacerola, se echa el tomate, los vegetales y se menea, se mueve o se menea. Se menea, se menea, se menea. Y después se echa el arroz y medio se fría y después se le echa el saborito. Ya iba dudando un poquito. Diana, ¿qué dice? ¿Cuáles son las verduras y las frutas? En la cama está bueno chiquitita. ¿Y vegetales también? Los vegetales son las verduras. No, que los mienten las frutas primero. Las frutas. Las manzanas, las uvas, el melón, las piñas. Vaya, está ahí. ¿Y las verduras? La papa, la zanahoria, el guisil. ¿Qué más? Pipeando. Ayote. Tomate. Cebolla y chile. Vaya, Mariel. Es que ahí quería llegar al instinto. Yo tengo una duda. ¿Vegetales? Vaya, para que veas que son vegetales. Es que yo no sé que son vegetales. Las verduras, verduras, verduras. Es el rábano, el repollo. Yo porque he visto la película de la era de hielo. Donde sale aquel dejando lo común, vegetal. Y ahí está un brócoli. Yo tengo una duda ahí. Las bichas que me ayuden o los... Porque algunos dicen que el aguacate es fruta. Y otros dicen que es verdura. ¿Qué es? ¿Aguacate o fruta? ¿El aguacate es verdura o es fruta? El verdura, me va a disculpar. No, porque si preguntan algunos dicen que es fruta. No, no es fruta. Yo he preguntado y me dijeron que es fruta. Es que cuando está verde es verdura. Y cuando está maduro es fruta. A ver, ¿por qué no puede ser fruta? Porque la fruta no se come con tortillas. ¿El aguacate puede comerse en tortillas? No. El mango es fruta. ¿Cómo vas a hacer una fruta como cuando no se hace el guacamole? Bien. Huevo, cebolla. Ah, pues si es verdura. Es verdura entonces. Yo la verdad no sé. ¿Por qué se come con frijol? Yo me como el mango con frijol. Yo no sé cuáles son los vegetales. Cebolla, chile, tomate... Yo no sé. Yo pensé que toda la verdura. Pues si es que igual yo pensé que toda la verdura. Yo estaba confundida. Y ahí el fresco, ¿de qué se va a hacer? De tamarindo. De tamarindo pero sin gorgojos. Sí. Sí, sin gorgojos. Pero también rico. Ah, bueno. Es que la vez pasada como que había caído... Polillas. Es que fíjate que siempre al estar mucho tiempo, el delmentado este... Tamarindo agarra polillas como al tiempo. Pero este, ¿no? Este lo compré donde se ve que está fresquito. Que lo están llevando a diario. Lo que no más te engorda mucho. Sí. Pero el gorgojo le come lo esencial. Fíjate bien que está tan reseco. Y cuando está fresquito se asesive. Se asesive. Se asesive. Y como ella sabe más que todas las otras. Porque yo no sé mucho. Alguna cosa la Karo sabe más que yo. ¿Alguna cosa? ¿Cómo qué? Es que se ven secas. ¿Qué tal a Karo? ¿Puedes hacer comidas que mi mami no? Sí. Yo casi no puedo cocinar. ¿Qué comida sentís vos, Karo? Que puedes hacer más de... Que algo... No, pero... No comida. No. Lo que ella le pasa a la de cierta persona que haja la sopa maruchana. ¿Con la huelga? No. ¿Puedes hacer la pregunta de Karo? Un muchacho. Un muchacho. Karo, ¿la sopa de pata la hacías? No. No puedo hacer sopa de pata. ¿Vos sí puedes hacer la sopa de pata? Ah, te va ganando 2 a 1. Uno va a intentar. ¿Qué puedes hacer vos? ¿La sopa de pata blanco si lo has hecho? ¿La qué? ¿La sopa frijol blanco? Sí, eso sí. Claro. ¿Qué puedes hacer vos que no es mí no puede hacer? Saber. Saber. ¿Bailar? Sí, eso sí puede más la cara que yo. Bueno, a ver. Yo me dije que sí, yo no puedo bailar. Bailar. Estamos hablando de cocinar y yo porque yo le dije así bailar. Yo no puedo bailar. A ver, no viate que la verdad no es... Bueno, yo porque he trabajado en comedores grandes, digamos, restaurantes. Para no comedores pequeños, para la gente hace unas pocas cositas. Pero en el restaurante sí te digo que ahí sí se trabaja. Sí. Porque se hacen abundancia. Sí. Yo le he hecho... Yo trabajé en una pupucerilla, fíjate, que no me lo creas. ¿Y lo comiendo? No, despachaba. Ah, despachando, sí. Pero estaba, estaba, este, estaba menor de edad todavía. Por eso no ha sido trabajando. No, la verdad que sí, Ramón, pues hay unas cosas de que tal vez... Sí me iba a meter a mi mami trabajaba. Tal vez Mariela hace otra cosa de comida. Sí. Llamas de otras, Caro de otras, yo de otras. Entonces todas... ¿Pero qué es lo que te queda más bueno? ¿Cuál tipo de una comida que diga, wow, yo la hice? Lo que una sabe, se lo puede enseñar. Nos ayudamos acá cuando nos toca hacer comida. No, yo siento que lo que sopa welcome es, lo pruebo yo y... ¿Ustedes enseñan entre ustedes? Nosotras, yo siento que lo que cocino, yo siento que lo hago bien. Algún día ya también me voy a mezclar entre ustedes para que me enseñen. Vaya. Pues sí, porque hay cosas que... Los tamales, los tamales se cocinar. Los hombres también necesitan cocinar. Sí. Los tamales que hicimos aquel día, yo tenía años de no hacer tamales y lo hice bien. Sí, quedaron bien buenos los tamales. Y ves que lo que se apriende no se olvida. No, mamá. ¿Lasaña puedes hacer? Sí. La lasaña. Ay, esa es mi comida favorita. Sí, eso sí. Yo tengo horno en la casa. Por ese mismo detalle no hacemos nosotros. Ahí está uno de mi mamá. Hay bastantes clases de comida que acá no hemos hecho. Por lo menos la lasaña nunca se ha hecho en el grupo. Porque no se ha hecho este... ¿Pero que no se puede hacer un horno de barro? No se puede hacer un horno de barro. Vaya. Porque el queso se... El chau... El chau... El chau... El chau... Entonces hay cosas que no las hemos hecho todavía aquí en el grupo. Bueno, pues de frijoles blancos una vez hemos hecho. Ay, sí. Y ahí ya lo hemos vuelto a hacer. Con carne de ella. ¿Y Laura qué hace allá? Haciendo fresco. Haciendo fresco. Ah... Se le echa hueso de cerdo. Ajá, eso. Cuando lleva... ¿Y por qué dejó hasta allá, Laura? Es que la está preparando. Es como los frijoles nuevos. Ajá. Los frijoles nuevos con hueso. Ah, bueno. Y que allá tiene volado con hueso. Eso ya lo hemos hecho, Olga. Los frijoles nuevos. ¿Verdad? Lo hicimos a ver. Frijoles nuevos, rojos con hueso. Y eso sí es bueno. Los frijoles nuevos. Con hueso fresco. Que llene toda la verdura. Porque se le echa yuca, whisky, zanahoria, repollo. Que da pena. Yo he probado los rellenos de papa. Bueno. Este... Olga, quiero que me invité a todos los amigos suscriptores que están viendo estos videos. Que también vayan a ver los del... Go... Salvador Go. Porque... Y también los del Go Entretenimiento. Don Ramón invitando a todas esas bellas personas. Niños y ancianitos. Y jóvenes. Y ya mayoresitos. De todo va. Que se vayan a los canales Go Entretenimiento. El Salvador Go. Y este que estamos acá. Que es el Go Play. En El Salvador Go están haciendo cosas que hasta yo me admiro a usted. Veanme. Así es. Bueno, pues por allí vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Y ahí que tenemos ya. Lo que le dijimos a la Laura. El tomate. El chile. Y los vegetales. Saluda a todos los amigos que trabajan en un comedor. Saluditos. Esos son los vegetales. Esos son. Es que yo siempre me acuerdo. Es que yo siempre me acuerdo. Es que yo no sabía. Es que yo no he visto la película. Aquí fue el ataque y dejándolo como un vegetal. Yo ya lo dije sin saber. Pero en todo el apio. El apio es vegetal. Dice. Dice. Dice pues. El apio es un monstruo. Pero es vegetal. Apio sí. Es vegetal o no? Los vegetales van el apio. Y una cosa. Orégano. Cebollín. Perejil. Que se huele feo. Y una cosa que es morada. ¿Cómo se llama? Ah, yo cuando me asolello. Remolacha. Yo cuando me asolello. No. No. El perejil. Sí. Ah, un saludo para Pérez. Que yo le decía. Sí le decía. Ah, un saludo para Gustavo. También para el pamagüicho. La riña. Ah, sí. Para el buo. Y para mi tía Nora. Saluditos. Para la princesa Fernández. Saluditos para la perra. Ya casi. ¿Entre cuánto más o menos va a estar el robo? Sí. Ya me está dando apetito. Diez minutos, don Ramón. Ya vamos a estar. Ya casi. Ya va a estar. Ya va a estar. Un aceite y unos cuatro. Y Laura ya vemos que ya se pasea con su cumbito. Que ya casi termina. Ah, ya la con Diana. Ajá. Ya el fresco también. Ya casi. Pero. Vamos a comer solo eso. Hay otras cositas. Ya vamos a ver qué más hacemos. Nosotros aquí intentamos. Ah, pues. Esto es un inicio. Sí. Igual pues. Y solo eso comemos igual también. No, no. ¿Sabes con qué? Tengo ahí en el refri. Este son frijolitos nuevos. De los que traje de allá aquel día. De ese mica. Mmm. No sé de a dónde. Yo nunca me he intentado por aprobar solo las chilipocas. ¿De a dónde? Así me decían. De la susa. De la susa. ¿Quién fue usted trajo también, mamadita? La llami. Ah, la llami. Me compran a una señora. Mira hasta a mi mi almidón. A dos coras. Los rollos así. No, pero no te a dónde vos. Me queda que suza. Ah, pero que hay en lo que nosotros entramos a la tienda. Ah, pero yo le digo. ¿Cuánto cuesta, señora? Yo empecé que a dólares. Como quiero decirlo. A dos coras. Me traje tres rollos, pero así. Barato. Me salió un poco ya cocido. Le mandé un poquito a mi hermana. Y yo tengo para mí. Ah, bueno. Entonces ya. Arrocito con frijolito. Bueno. Delicioso. Bueno. Ya estamos por despedir el video, Noemí. ¿Qué le vas a decir ahí a los amigos suscriptores que no se han perdido este video? No, pues decirles que muchísimas gracias por estar al pendiente de nuestro primer video. Pues hasta donde hemos llegado. Decirles de que. Gracias. Muchísimas gracias. Todo el grupo. Y que Diosito me los bendiga. A todos niños. Como digo, Olga. A toda edad. Decirles. Y que no solo ahora. Que sigan conectados. Que siempre les vamos a llevar videos hasta su casito. A su trabajo. O donde ustedes se encuentren. Sí. Y voy. Ya estamos en tu casa. ¿Tardo en esta que o no está? No. ¿No está bajando y en el con los amigos? Ve que es tarde. Yo pensé. Fíjense, dijo. Que vinimos y él no está. Sí. Tal vez más. Tal vez viene lo que estamos aquí. O si no viene. Pues igual. Porque yo ni lo veo hoy. Ni. 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 a tramitar. No vayas a trabajar. No vayas a pagar. Aodar o na don ramón. Yo en al는데. Para quitar. Ay, hay que Took. Ahí está. Snyk. Ahí está. Bueno, pues. Gracias a todos los amigos que estuvieron pendientes de estos videos. Pues, este. Mientras allá. Diana y Laura están colando. Están colando el fresco para. Pero es que están colando él tamarindis. Pero las semillas siempre se las dejan y bueno para estarlas chupando Eso es lo que te ha hecho eso entonces Bueno pues saluditos ya el arroz ya está en proceso y pues nosotros ya listos y preparados también para todo lo que viene así que a los amigos suscriptores mil gracias por habernos acompañado en este día por su paciencia bueno pues allí quiero que vengan ya todas las muchachas ya por un ratito porque vamos a despedirnos y no que no esté una ya laura que le puedes decir a los amigos que estuvieron pendientes de todo este video pues que gracias porque estuvieron pendientes y de los videos diana para agradecerle a todos los amigos suscriptores que estuvieron pendientes desde el primer video hasta el demotinado conmigo 9000 y mariela muchas bendiciones para todos y cuídense porque nos acompañaron así es saluditos para todos que Dios los bendiga y los cuida donde quiera que estén y nosotros si y así lo quiere Dios volvemos hasta un próximo ¡Próximo! ¡Próximo!